Buenas noches a todos, les presentamos las noticias más importantes de la semana que puedes encontrar en www.conclusión.com.ar. Uno tiene que tener una actitud donante, no importa lo que se done. Silvia Tribizono, luego del fallecimiento de su hija Antonella, se convirtió en una de las grandes impulsoras de la donación de órganos. Una historia de vida a partir de la muerte. Enterate todo en conclusión. ¿Por qué Misi renunció a la selección? El análisis de un psicólogo deportivo. El sanlorencino Víctor Wells dialogó con conclusión para explicar la decisión del rosarino. Se ve muy afectado en su autoestima de no poder ganar una final, aseguró, aunque dijo que va a volver. Desde la municipalidad controlarán el cumplimiento del descanso dominical. Así lo confirmó el secretario de Gobierno Gustavo Leone al afirmar que personal de los ministerios de trabajo y producción serán los encargados de ver que todos los supermercados afectados cumplan con la normativa este próximo domingo. Eduardo Busi, el productor agropecuario que se inundó, se jodió. Conclusión dialogó con el ex dirigente de la Federación Agraria, quien analizó el panorama que atraviesa el campo y enfatizó que las medidas para socorrer el campo luego de las lluvias no fueron suficientes. Juan Milito, con esta economía el cierre de los locales será inevitable. El titular del Centro de Unión de Almaceneros y de la Multisectorial dio su punto de vista respecto a la actualidad económica. Si seguimos así el futuro de los sectores que yo represento, desgraciadamente no será favorable. Otra de las notas especiales de esta semana, en conclusión, tiene que ver con el teatro comunitario. Arte de y hacia los vecinos. Una mirada a la cultura producida por los miembros de la comunidad. Conclusión, dialogó con el director y los vecinos actores de La Sombra de la Luna, una obra que sigue esta forma de tomar la cultura. Los precios no deben congelarse, hay que compartir las causas por las cuales aumentan. La reconocida economista Ana Navarro compartió con conclusión un análisis que aborda la situación económica política de Argentina, de cara al tan controversial segundo semestre del cual todos hablan. Hasta aquí fue el resumen de noticias de la semana de conclusión, que podés leer entrando a www.conclusión.com.ar, donde además podés encontrar otras notas como el panorama canalla y el panorama leproso de la mano de Chino Odicio y Quique Genovar, las predicciones de Hugo Bonito de la semana, las encuestas que vos contestaste a conclusión y toda la cobertura a nivel nacional e internacional con las mejores fotos y videos. Hasta la semana que viene.